Esta imagen, si, esta imagen podría romper, fulminar o incendiar al fútbol español, porque no solo es la foto, es lo que se dijo después de eso. Vosotras si sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí. Falsas feministas, un pequeño fragmento de la defensa de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de Fútbol en España, ante toda la polémica del beso con Jenny Hermoso, pero vamos a recapitular todos los hechos. En la premiación del Mundial Femenil, la primera estrella, es decir, el máximo logro del fútbol femenino de España, todo quedó eclipsado por lo que sucedió y lo que decidió hacer Luis Rubiales, porque dicho por él, darle un piquito a Jenny Hermoso, jugadora legendaria de la Roja, la cual también dijo esto. Entre una lucha de declaraciones en la que Rubiales llamó mentirosa a Jenny Hermoso y que la jugadora respondió con tomar medidas legales, todo el mundo del fútbol ya veía lo inevitable para Rubiales, fuera de la federación. ¿Pero qué pasó? No voy a dimitir. No voy a dimitir. No solo no se fue, le ofreció una extensión de contrato a Jorge Vilda, entrenador que no querían las jugadoras y que en su momento les dijo que no debían poner seguro a sus puertas porque querían verificar que estaban descansando. Sí, o sea, en las concentraciones en los hoteles no las dejaba dormir con la puerta cerrada porque pues simplemente quería ver que descansaran. Dímelo tú, pero no se me hace bastante ético ni que sea una ayuda bastante viable. Pero bueno, ante todo eso, las campeonas y todas las que se bajaron cuando estalló el tema de Vilda a principios de año lanzaron un comunicado con una frase contundente. Queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes. Así, con esas palabras contundentes fue lo que dijeron las jugadoras de España. Y obviamente Jenny Hermoso, por aparte, salió a expresarse y dar explicaciones al respecto. Ella dijo lo siguiente. No sé si usted. Pero justamente con toda esta polémica el fútbol español ya le dio la espalda a Luis Rubiales porque muchos ya se han desvinculado de la federación. Como Rafa del Amo, vicepresidente y presidente de la federación Navarra. Además de también contar con el puesto de presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino. Salvador Gumar, presidente de la Valenciana. Y unos cuantos más. Fueron en total 1, 2, 3, 4, 5 los presidentes de diferentes regiones como La Vasca, Catalana y Cantabria los que dimitieron. Miren, uno de ellos incluso dijo, no me lo esperaba. Ha habido muchas dudas de qué hacía yo arriba. Yo no he aplaudido, no me he levantado, lo he pasado mal. Me he sentido incómodo, pensaba que iba a dimitir. Comentó uno de los derrativos que renunció. Y obviamente también el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, solicitó explicaciones de Luis Rubiales al respecto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo o como le decimos, TAS. Y que el CSD, el Consejo Superior de Deportes, puede suspenderlo por la novela que todavía no termina ahí. Porque además hubo ya bastantes declaraciones de futbolistas y demás. Y esto es lo que dijeron Héctor Bellerín, que también se expresó Borja Iglesias, pero rescato más lo que dijo Héctor Bellerín. Los dos jugadores del equipo del Betis de la rama varonil y los dos criticando a Rubiales. Me parece súper contundente el mensaje de Bellerín. El narcisista nunca cree haber cometido un error. Es capaz de mentir, manipular la verdad y convertir a la víctima en culpable con tal de mantener su poder sobre los demás. Eso es lo que puso en redes sociales Héctor Bellerín. Y no fue el único, porque también Alex Morgan, jugadora de Estados Unidos, estrella, emblema del fútbol femenino, salió al ruedo. Y también dijo, me dan asco las acciones públicas de Luis Rubiales. Yo estoy al lado de Jenny Hermoso y las jugadoras de Españolas. Ganar una Copa del Mundo debería ser uno de los mejores momentos en la vida de estas jugadoras. Pero en cambio, se ve ensombrecido por los ataques, la misoginia y los fracasos de la Federación Española. Obviamente, tenía que salir otro actor. Y ese fue Iker Casillas. Que primero, para que tengan un poquito de contexto, Iker Casillas, en su día cuando reeligieron a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, él se había postulado. Simplemente se puso primero vergüenza ajena y después tendríamos que estar estos cinco días hablando de nuestras chicas. De la alegría que nos dieron a todos. De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino. Pero, en referencia a todo esto de Rubiales, porque es todo, 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 todo un tema y suma y sigue. Y, miren, básicamente, Alexia Putellas con este mensaje donde dice, esto es inaceptable, se acabó, estamos a muerte contigo, Jenny Hermoso. Es básicamente las futbolistas diciendo que ya no vuelven, que la selección española femenil se acabó con todo esto que dice Luis Rubiales. Se acabó. Y, además, no es la única polémica de Luis Rubiales. Porque, miren, les explico. La jueza Deli Rodrigo lleva los dos casos a los que se le vinculan a Rubiales, presidente de la federación. El primero, por un supuesto viaje de turismo a Nueva York, en el que presuntamente usó fondos de la Real Federación Española de Fútbol para pagar su viaje y dijo que se había reunido con miembros de la UNO y la MLS. Esto se situó en algún punto del 2022 porque no lo dan bien a detalle. Pero no es el único de este angelito porque el otro caso es el de la Supercopa de España en Arabia Saudita, en el que presuntamente se arregló con Gerard Piqué, el que también ha estado en toda la polémica con Shakira, cuando todavía era jugador del Barcelona y en el que se llevaron 24 millones de euros. Y un audio del confidencial, Rubiales le dijo a Piqué que él se iba a quedar con seis. O sea, llave de cajón. Para que se entienda, un conflicto de intereses de Manuel. ¿Quieren más? Hay uno más. Y además es de la familia. Porque justamente Juan Rubiales, tío y exjefe de gabinete del presidente Rubiales, aseguró ante la Fiscalía Anticorrupción que se organizaban orgías en un departamento en Granada. Bueno, en una propiedad de Granada, con dinero de la institución. Sí, con dinero del mismo fútbol español. Ese es este angelito que justamente está pasando por todo este caso de Jenny Hermoso y quien también ya recibió el apoyo del Pachuca, su equipo en México y toda la Liga MX Femenil. Te espero en comentarios. Es que no te puedo decir yo más. O sea, es simplemente indignante que sea una tras otra de este presidente. Y además también un llamado a la FIFA. No, no hace nada la FIFA. No se ha decantado. Simplemente dice que va a estudiar el tema. Pero ya escuchaste a Rubiales. Él simplemente dice que él no se va. Él no se va. Eh, ¿a dónde vas? No te me vayas. Sígueme en todas mis redes sociales si te gustó. Y además deja tu comentario, comparte y demás para que me ayudes con el algoritmo. Y además sígueme en la plataforma roja porque ahí es donde sí gano dinerito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.